Si amas los ordenadores, eres metódico y además eres creativo en el ámbito de la información automática, seguramente Ingeniería Informática sea tu grado. Soy Ana Beatriz, de Estudio en España, y después del vídeo de otras ingenierías, recibimos muchísimas peticiones sobre Ingeniería Informática, y hoy hablamos de ella. Este grado tiene una duración de cuatro años, y te capacita para la aplicación de los fundamentos, de la ciencia de la computación, la electrónica y la ingeniería del software, para el desarrollo de soluciones capaces de procesar información de manera automática. La salida profesional de un ingeniero o ingeniera informática es muy variada, debido a la gran demanda de las TIC. Estas son algunas de las posibilidades. Experto en seguridad informática, también en inteligencia artificial, desarrollo de portales web y aplicaciones móviles, analista de aplicaciones, ingeniero de software y hardware, y por último, pero no menos importante, dedicarte a la investigación. Entonces, ¿por qué estudiar Ingeniería Informática? La primera razón es porque impulsa tu innovación y creatividad. La segunda es porque la experiencia informática te capacita para resolver problemas complejos, que en sí son todo un desafío. Además, la digitalización es uno de los grandes cambios de la humanidad y ha venido para quedarse. Y por último, por la empleabilidad. Se encuentra en los 7 grados, con más salidas profesionales en España. Algo que nos podemos preguntar es el salario que gana una persona graduada en informática. La horquilla está entre 25 y 35.000 euros anuales. Pero ojo, todo dependerá de su experiencia y puesto. Pero, ¿cuáles son las mejores universidades para estudiar Ingeniería Informática? En primer lugar, la Politécnica de Madrid. La Politécnica de Barcelona en el segundo puesto. Y la tercera, la Universidad de Granada. Si quieres saber más universidades a las que puedes aplicar, pincha en el link que te dejo en la cajita de información. Ya conoces cómo es este grado. Y seguro que estás pensando cómo ingresar en la Universidad Española siendo extranjero. Te lo resumo en tres sencillos pasos. El primer paso es el trámite académico. Consiste en preparar y presentar las pruebas de admisión un análisis. Con nuestros cursos en streaming, acredita tu ingreso. Amplía información pinchando en el link del artículo. El segundo paso son los trámites burocráticos, que consisten en preparar toda la documentación. Cómo homologar tus estudios al bachillerato español, obtener la acreditación en una dasis y matricularte en la universidad. El tercer y último paso es el trámite legal. Si eres estudiante sin pasaporte europeo, debes solicitar la visa de estudiante. La Ingeniería Informática está de moda. Y recuerda que la digitalización es uno de los grandes cambios de la humanidad. Y tú puedes ser parte proactiva del cambio. Con este vídeo esperamos haber aclarado dudas y servirte de gran ayuda. Seguimos tratando este tema en TikTok e Instagram. Te esperamos. Y si aún no hemos hablado del grado de tus sueños, participa, comenta y lo incluiremos en próximos vídeos. ¿Quieres estudiar Ingeniería Informática? Toma nota. Entra en www.estudianespaña.com y descubre cómo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!